Autora, Casey Soriano. La partida. Voces, Cristina Infanteis Leal y Casey Soriano. Era así una vez que una madre sufría porque su hija iba a viajar a otro país y ella no quería que se fuera, porque la madre la quería mucho y era su hija mimada. Ana, ¿estás segura que te quieres ir de tu casa? Sí, mamá. Quiero conocer otro mundo para saber cómo se vive, qué sensación produce y salir de la pobreza. No somos ricos, pero no nos hace falta nada. Tenemos de todo dentro de lo que cabe. Sí, mamá, pero no quiero vivir más aquí. Quiero que puedas estar mejor. Dejarme ir, por favor. Sufriré mucho por tu partida, Italia, Ana. Mamá, no te preocupes que yo vendré pronto porque te quiero mucho y vendré muy pronto. ¿Estás segura de que vas a volver pronto? Mira que no quiero morirme sin verte, mi niña. Claro, mamá. Yo vendré muy pronto. Pasaron cinco años y la madre estaba llorando, sufriendo y hablaba con Ana por teléfono, pero no le daba esperanza sobre cuándo iba a regresar. Su madre le dijo que iría a visitarla y ahorraba cuanto podía para ir a ver a Ana. Y pasaron dos años más. Tengo una sorpresa. ¿Y qué sorpresa es? Uy, estoy desesperada por saber qué sorpresa es. No te desesperes, mi niña, que pronto lo sabrás. Pero mamá, dímelo. No se lo diré a nadie. Al cabo de unos días, la madre de Ana llegó a su casa y ya fueron felices para siempre. ¡Suscríbete al canal!